¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a estar viendo una serie de videos de la Helix. En este caso la Flor, la LT, Nativ y toda esta serie Helix. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales, seguirme en Instagram y en TikTok porque estoy subiendo varios contenidos que yo sé que a ustedes les puede servir. También les quiero decir que los presets de la Helix, de toda la serie Helix y de la gran mayoría de pedales de Line 6, tengo mis presets personalizados con IR Signature míos junto con mis amigos de Tone Lab y esos presets los pueden comprar aquí abajo en la descripción, está toda la información para que puedan comprar todos mis presets de cualquier pedalera que ustedes tengan, ahí voy a ir sacando varios. Y también les quería comentar que tengo mi academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde puedes aprender a tocar guitarra, bajo, batería, piano, etc. Tu primera clase es gratuita, así que inscríbete aquí abajo para más información, ve y dale click. Y ahora sí, empecemos con el video. Listo amigos, en el video de hoy vamos a ver la configuración de colocar la pedalera en modo STOMP. En modo STOMP es que cada switch que está aquí, estos 10 switch, sea un pedal, como si fuera una pedalera análoga, donde aquí yo tengo un overdrive, una distorsión, un booster, un delay, otro delay, una river, lo que ustedes quieran pueden hacer aquí. Eso es algo muy sencillo y primero la configuración va en la pantalla. Bien, en esta configuración vamos a entrar lo que es en este botón que está aquí arriba, que tiene tres líneas, que nos va a desplegar lo que es el menú, ¿cierto? Es el botón del menú. Vamos a ver aquí donde dice Global Settings, entonces vamos a oprimir el botón que está aquí abajo y vamos a seleccionar esta parte donde dice Snapshot. Normalmente va a aparecer aquí arriba en Inputs, entonces ustedes con esta perilla que está aquí a la derecha, a mi derecha, bajan, aquí dice Footswitch. Aquí en esta parte es importantísimo el tercer botón, ¿sí? El tercer botón nos va a estar diciendo, por default, va a decir ocho switches. Entonces lo que ustedes van a hacer es girarlo a la derecha y donde diga 10 switches. Al seleccionar esta parte de 10 switches, lo que estamos haciendo es que, bueno, por default viene aquí donde dice ocho. Si se dan cuenta, estos dos botones que están aquí dice Bank hacia arriba y Bank hacia abajo. O sea, estos dos botones están diseñados de fábrica, digámoslo así, para subir de preset y ir por toda la carpeta de preset que tiene la Line 6. Pero al poner 10, des en cuenta que cambia y se pone el nombre del pedal que estaba asignado. En este caso un Scream 808, un compresor, en fin. Entonces aquí ya básicamente tenemos un pedal. Esa es la configuración para poner la pedalera en modo Stomp. Listo. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Vamos a seleccionar, vamos a irnos para un preset que esté vacío. Si se dan cuenta, todo aquí está vacío, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a crear un efecto X, cualquiera, una distorsión, cualquiera. Esta. Yo quiero asignar que este pedal se prenda con este botón, ¿cierto? Entonces lo único que hay que hacer es que esta pedalera es Touch. Estos botoncitos son Touch. Entonces, Touch no significa que tenemos que oprimirlo, sino simplemente con colocar nuestro dedo encima por unos 2 segundos, 3 segundos. Tenemos que hacerlo muy rápido porque automáticamente se va a quitar, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ponemos nuestro dedo aquí y esto queda aquí básicamente que es lo que nos dice que si queremos asignar este efecto aquí. Lo pongo aquí y de una vez oprimen el OK, que es este botón. Al hacer eso, si se dan cuenta, aquí ya se prendió y esto significa que este botón va a prender y apagar este efecto. Vean, se apagó, se prendió, se apagó, se prendió, ¿verdad? También hay otra manera. Entonces, pues yo voy a ir aquí, voy a crear otro efecto, voy a crear un azulito que es una modulación y listo. Yo quiero que esté aquí. ¿Cómo hacemos para que esté aquí? Simplemente aquí donde dice Bypass, en este botón de aquí arriba que dice Bypass, lo oprimo y este botón es el que me ayuda a prenderlo y apagarlo. Hay otra manera también de irme para aquí y entonces vamos a ir donde dice Menú, que es este, los tres, las tres líneas. Damos clic ahí y aquí en el primero dice Bypass Asign, o sea, asignar un botón. Le doy clic ahí y en este caso me dice Switch, o sea, ¿para qué switch? Y aquí dice No, no, o sea, ninguno. Quiero la derecha y me dice que el FS1, el FS1 es este. Si se dan cuenta, cambió ahora de color y ahora dice Múltiple 2. Ese Múltiple 2 es que con, si yo lo dejo en Footswitch 1, significa que los dos los prende y los apaga, vean. Lo prendió y lo apagó, ¿sí ven? Pero yo no quiero eso, yo quiero es que esté aquí en este, que pues sería el Footswitch 2. Entonces voy a la derecha y automáticamente, vean, me lo puso aquí, ¿sí ven? Esa es la otra manera de asignar los efectos de aquí, ¿verdad? Vamos aquí a la casita y bueno, ya cuando yo haga todo esto, pues lo guardo con Save, Save y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no quiero que este trémolo o este efecto esté aquí, sino esté aquí? Realmente aquí la manera correcta es lo mismo, me paro aquí en el efecto donde yo quiero estar, que es este, ¿verdad? Voy aquí al menú donde dice Bypass y si no quiero me devuelvo donde dice Noni y ya automáticamente lo quito. Si yo quiero quitar este es lo mismo, me doy para este, voy aquí donde dice, ah, bueno, ya estamos en Bypass, ¿verdad? Y aquí dice Switch 1, pues me lo devuelvo y donde dice Noni y ahí limpio básicamente todo esto. Si de pronto me equivoqué o quería pasar este efecto aquí abajo, etcétera. Obviamente si lo quiero aquí en este de abajo, pues sería el Footwitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al 7. Ah, no, vean, el 7 es este, perdón, Footwitch 7. Si yo lo quiero al 8, pues el que está, el que le sigue, aquí está, ¿sí ven? Aquí hay una desalumbró. Entonces, eso es, así es como lo podemos hacer, de manera touch o de manera manual. Amigos, gracias por ver este video, no olviden suscribirse a este canal, sígueme en todas las redes sociales y comentarme aquí abajo qué videos quieren que podamos hacer más con la Line 6 Helix. Así que no siendo más, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.